Encuentro informa Corrupción y violencia, sismos sociales, señala la Iglesia aquí en Oaxaca. Es tiempo de trabajar sin engañar, dice el arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, quien exhortó a la ciudadanía a fortalecer las raíces de la fe para salvar a Oaxaca y abonar en el camino hacia la reconstrucción del tejido luego de los terremotos de septiembre. Sección 22 reactivará plantón y protestas. Luego del puente vacacional, por la celebración del Día de Muertos, integrantes de la Sección 22 del Magisterio Oaxaqueño reinstalarán este lunes el plantón masivo regional en el Zócalo Capitalino para exigir a las autoridades solución a sus problemas y demandas. Por corrupción, juicios orales fracasan en Oaxaca. A pesar de los presupuestos millonarios que ha recibido la entidad para la construcción de infraestructura, capacitación de personal y adquisición de tecnología, Oaxaca es el estado del país en el que se ha registrado la peor operatividad del nuevo sistema penal. Así lo lamentaron los panelistas de Encuentro Sabatino. Piden 10 mil millones de pesos para el sur de nuestro país. El presidente de la Comisión de Frontera Sur-Sureste, Enrique Zamora Morlet, informó que la instancia legislativa a su cargo solicitará 10 mil millones de pesos de presupuesto para el Fondo Regional para detonar el desarrollo y las entidades del sur del país, especialmente estas zonas afectadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre.